¿Qué onda chavos? Pues bueno, como notarán, pues no estoy como que en mi oficina de siempre Porque pues esto es parte como que de una serie de nuevos videos que quiero hacer de Pues grabar en lugares así medio raros ¿Por qué? Pues bueno, porque me gusta pues esto de andar viajando O sea, de pues darme así unos ratos de escapada ya de no estar encerrado en el mismo lugar Y pues bueno, ahorita estoy acá pues en medio de lo que es la Huasteca Bueno, así se le llama a esta zona, la verdad no sé No sé si es la Sierra Madre, no sé cuál Pero bueno, total, aquí en lo que le llaman la Huasteca, pues en Monterrey, Nuevo León Total, bueno, pues ya quedando aquí, pues dije Pues bueno, vamos a llevarnos la compu, vamos a hacer este video Pues nomás para explicar lo que yo diría que serían como 5 consejos De cómo conviene estar trabajando lo que son los proyectos ya con un cliente O sea, si lo estás trabajando como freelance o como independiente O como autónomo, como lo quieras llamar O sea, 5 consejillos Entonces, estos 5 consejos, primero que nada es Pues bueno, cómo se van a cobrar las revisiones ¿Por qué? Porque va a haber cambios Entonces esto lo tienes que considerar a la hora de cobrar el proyecto El segundo consejo es, estas revisiones Dedicarle el menor tiempo posible El tercer consejo es Ya una vez que tienes como que una revisión ya más avanzada Ya como la revisión final Es que tumbes todo lo que es todo árbol de operaciones Para que lo vuelvas a rehacer Ahora sí ya que tienen las medidas Cuarto consejo, que tengas lo que son estos croquis maestros Que te vayan controlando lo que son todas las operaciones Y el quinto consejo es Organizar lo que son todas tus operaciones Para que tengan ciertos nombres Y que sea más fácil de editar En caso de que haya cambios posteriores Entonces, bueno, vamos pasando acá a lo que es la compu Entonces, por ejemplo Te voy a mostrar lo que es este proyecto de una hielera Déjamelo, voy abriendo Ok, bueno, ahí está Entonces, de esta hielera Pues me tocó trabajar con este proyecto Entonces, aquí Primer consejo Cómo manejar el tema de las revisiones con el cliente Como podrás ver Acá por el nombre Esto ya es la revisión 5 O sea que antes de llegar a esta Que fue la forma final Entre comillas Porque todavía hubo cambios posteriores Antes de llegar a esta forma final Hubo otras 4 modificaciones previas Entonces, primero que nada Pues tienes que saber que va a haber cambios Y si tú le cotizas al cliente De que, ah, sí, en hacer la hielera Me voy a tardar 3 horas Y le cotizas esas 3 horas Pues, ¿qué crees? Que no van a ser 3 horas Que van a ser 6 Van a ser 8 Van a ser 9 Van a ser 20 Porque hubo muchos cambios Entonces, el cliente Y tú tienen que ser conscientes Que esos cambios Van a implicar horas de trabajo Y que se tienen que cobrar De alguna manera Ya sea que tú lo amortices En el precio Desde que haces la cotización O que le pongas ahí Algunas cláusulas De que esta cotización Te incluye Dos revisiones Y cualquier cambio adicional Ya lo tendríamos que estar viendo Por aparte También como para Pues, de cierta forma Restringir un poco el cliente Que sepa Que cada cambio Le va a costar Y que piense bien Lo que te va a pedir Porque a veces El cliente no sabe Lo que quiere Y hasta que se lo enseñas Resulta que no le gustó Así como estaba Y te va a pedir cambios Entonces Pues, toma en cuenta Cómo vas a cotizar Esas revisiones Ahora Segundo consejo Ya una vez que tienes Contemplado lo que son Ese Cómo los vas a cobrar Y todo lo demás Ahora pues viene la parte De cómo te conviene Empezar a trabajarlo Yo lo que recomiendo Y lo que fui haciendo Con esta hielera Ahorita bueno No tengo la revisión Uno a la mano Pero en esta revisión Primera que hice Pues hice la forma De la hielera Le fui haciendo Y alguna que otra cosa La verdad es que En las operaciones No me detuve mucho A pensar cómo hacerlo Perfecto Porque como ya sé Que me van a pedir Cambios de esto Y que esto es una etapa inicial Entonces a la etapa inicial No te conviene Dedicarle mucho tiempo Haz un modelado burdo Para que el cliente Se dé una idea De más o menos Qué es lo que Lo que te está pidiendo Más o menos Qué es lo que le estás ofreciendo Y ya de allí Ya van afinando Lo que son los detalles Entonces el chiste Es que a las primeras revisiones No le dediques tanto tiempo Y que se lo dediques más Ya conforme va avanzando Lo que es el proyecto Entonces como verás Revisión 5 Esta ya fue la revisión Como casi final Que pues también Bueno viene lo que es El tercer consejo Que ya una vez Que terminaste De hacer lo que es Tus revisiones Ahora sí veas Ok ya quedó El modelo De esta forma Con estas medidas Con todas estas operaciones Ahora sí De esas operaciones Piénsalo Cómo sería más eficiente hacerlo O sea Cómo te conviene hacer los croquis Cómo te conviene hacer las operaciones Por dónde te conviene empezar Ya para llegar a esa forma final Ahorita que ya la tienes Entonces ya que Tienes lo que es Esa forma final Y ya que tienes Esa revisión final Ahora sí Pues métele la inteligencia Y dedícale la ingeniería Al diseño Para que sea lo más fácil De modificar Esto va a dar la mano Con el cuarto consejo En el cuarto consejo Si te fijas acá Tengo lo que es El croquis maestro Que con este croquis maestro Yo ya tengo lo que son Lo que son varias medidas Por ejemplo Esta medida aquí De la estiva Si yo la cambio Vas a ver Que al cambiar esta medida Se está actualizando Lo que son varias cosas Como los ángulos De salida De las guileras Y varias cosillas así Entonces con este croquis maestro Yo ya estoy controlando Prácticamente todas las operaciones Y ya las demás operaciones Vienen vinculadas Con vértices Con líneas Con planos Que todo va relacionado Entre sí Para que a la hora De hacer los cambios Todo se actualice Y no tengas tantos problemas Ni tantos errores Porque como quieran Que ya la revisión final Puede que haya cambios después Y ahora sí Último Quinto y último consejo Como verás también aquí Ya en el árbol de operaciones Estoy poniendo lo que es Varias carpetas Para ir agrupando Lo que son distintas operaciones O distintos comandos Como todas las operaciones Para lo que fue la base O el cuerpo de la hielera Y varias operaciones Para lo que fue la tapa Entonces estas operaciones Ya que las tenemos agrupadas aquí También te conviene Irlas renombrando Como para que tú mismo sepas Qué fue haciendo cada operación Y no pierdas tiempo Ya cuando tengas que regresar Y hacer modificaciones Entonces Así lo voy a dejar rápido Porque tampoco me quiero Extender mucho Pero pues eso serían Como mis cinco consejos De cómo te conviene Estar trabajando proyectos Ah Proyectos de piezas Para distintos clientes Ya lo que son ensambles Ya es otro tema Si te late más o menos Lo que es la dinámica Si te late todos estos temas Pues déjame aquí tus comentarios Y pues cualquier cosilla Que haya que agregar O que convenga modificar Pues me vas diciendo Y lo vamos revisando Pero bueno Mientras hasta acá lo dejo Me despido Acuérdate de mis cursos Que están allí Para que sigas aprendiendo Más cosas ahora sí De cómo hacer todo esto Los croquis maestro Todo lo de vincular operaciones Y demás Pero bueno ya No te entretengo más Entonces nos estamos viendo chavos Más cosas que te guste Más cosas que te guste Más cosas que te guste